Salom, queridos amigos, soy la doctora Anette Pierre, y el día de hoy es el Rosh Hodesh Nisan. Quizás es el día más importante con más potencial de todo el año. Es Nisan el primer mes del calendario hebreo, y por lo tanto, el día de hoy, la luna nueva del mes de Aries, tiene un potencial espectacularmente importante, y es como el DNA, y es la semilla energética de todo el año. Nos cuenta el Arizal, Ravitz Hak Luri Ashkenazi, que el mes de Nisan es un mes que tiene cualidades muy especiales. Nisan viene de la palabra Nisim, que significa milagros. Y es un mes que realmente despliega una santidad espectacular, tanto porque es el mes de Pesaj, que es el mes de la redención, es el mes en el que el pueblo de Israel salió de Egipto, como que realmente queda un precedente de que la era mesiánica se va a inaugurar una vez más en el mes de Nisan. El Arizal nos cuenta que los primeros 12 días del mes de Nisan son un microcosmos de todo el año que viene desplegándose. De tal manera que el primer día será Nisan, que es Aries, el segundo día es la energía de Tauro, que es Iyar, el tercer día es de Sivan, que es Géminis, y así paulatinamente los 12 primeros días son días con un potencial inimaginable. Por lo tanto, es muy importante en estos días crear una conciencia de gran armonía y una conciencia de unidad con el Creador, con la finalidad de poder traer luz a nuestras vidas y traer juntos la geula o la redención de este mundo tan fracturado. Tengo en puertas un proyecto muy importante que los quiero invitar. Por primera vez vamos a hacer un taller interactivo práctico sobre el Homer. Como ustedes saben, el Homer es un sistema de rectificación de nuestro sistema emocional primario, convirtiéndose en realmente el mejor sistema para conocerte, para mejorar y para saber cómo desbloquearte como ser humano. Este Masterclass Interactivo Práctico se llevará a cabo el día martes 16 de abril a las 7 p.m. hora Ciudad de México y tendrá una duración aproximada de dos horas y media. Será un espacio en el cual habrá una explicación teórica y posteriormente juntos haremos ejercicios para tratar de entender quiénes somos con respecto a este sistema de cuarenta y nueve días llamado el Homer. Espero verlos. Este es un proyecto conjunto con la finalidad de ser mejores. En esta vida no tenemos que ser perfectos, pero definitivamente todos, absolutamente todos, venimos a mejorar. Les saluda la doctora Annette Pierre y si están interesados voy a poner debajo de este video los informes para que se puedan inscribir. cada persona que se inscriba al taller, además de poder participar en el taller y ver la clase por diferido, por si no la pueden ver en el momento que se graba, también van a recibir la grabación de un Masterclass de tres horas y media de el Homer explicando todos los detalles exhaustivamente de este gran sistema de Mindfulness, de elevación de la conciencia y rectificación de las cualidades emocionales humanas. Les saludo con muchísimo cariño y los espero a todos a participar y les deseo a todos un Rosh Chodesh Tov y que este año tengamos el mérito y el gusto de ser partícipes de la Géula. Muchísimas gracias y bendiciones absolutamente a todos.